Por estos días no me cabe el orgullo en el pecho por los triunfos de mi selección Colombia Que partidazo los que nos ha regalado, que jugadotas y que jugadores Si seguimos así, seguro vamos a ganarle a Brasil, pero pilas Para que además de ganar en los partidos, ganemos en cultura ciudadana Tenemos que aprender a celebrar, todos vamos a ganar aprendiendo a celebrar Un buen comportamiento hará innecesarias las medidas restrictivas Por ejemplo, dejemos estacionados los carros y motos durante la celebración Festejemos moderadamente y respetando a los demás Cuidemos a nuestras familias, especialmente a los menores de edad No expongamos a nuestros hijos a peligros innecesarios Enseñemos dando el ejemplo a nuestros hijos Y en caso de actos vandálicos, llame a la línea gratuita 123 de la Policía Nacional Piense Ciudadano